Música 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 Yo creo que es lo más responsable posible porque yo amo a mi hijo Y además igual Pero querís pasar tiempo ahí Sí, porque lo pasa es que también Siento que por ejemplo cuando tú tienes cotidianidad con tu hija No, no No todos el rato es idílico No es verdad esa hueá Realmente yo por ejemplo ya Mi hija por ejemplo con sueños se pone ya más enojona y mi pareja de repente se quiere puro acostar, como la tía generalmente Entonces se pone más estirar la cosa y de repente generalmente el hombre se hace el huevo El hombre no gobierna nada Yo por lo menos... Pero el rollo es que Esas visitas Yo me imaginaba como tratando de esforzar un momento de que tenemos que pasarlo bien porque yo me separé de tu mamá ¿Cachai? Igual es fome Es como cuando tratamos de hacer Nosotros como hacer una hueá humorística si no tenemos ganas de reír Claro O no te sale No te sale Claro A mi me llevaba la emotividad del momento Estaba separado, no estaba con mi hija De hecho hay una foto que todavía me acuerdo que es como la primera foto que mi hija no Tú te ríes No, pero me río porque quiero poner un poquito de... Pero el rollo es como... Yo tengo cotidianidad con mi hija y de hecho me pasa que por ejemplo por cosas tú te cambias de cama llega el gato y te salís Cosas que de repente cuando estás separado las valoráis valoráis No sé Pero a eso voy con la cotidianidad impagable Que no fuerzas nada No fuerzas nada No fuerzas el minuto que tenés que estar contento De repente con mi hija Yo tenía que como... ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la divierto? Estaba siendo papá Molo La llevaba, ¿cachai? Entonces como que no... Justo me tocó una etapa que estaba muy chica No sabía qué hacer No sabía hacer poco Entonces... Y la vida en pareja es... Es lo mismo que el agua del cocinero Claro ¿Querí escuchar o no querí escuchar? Yo creo que se resume en eso Yo creo que es el agua O sea, ¿querís ser parte del agua? Porque yo creo que no... Es como toda relación humana No... ¿Querí escuchar y cambiamos? ¿O querís quedarte ahí y no somos los hueones Y llevamos esta hueá así... Claro Pero... Sí, sí... Imagínate yo estoy con una persona, ¿cachai? Y me quiero separar Yo amo a mi pareja O sea, amo a mi hija O amo a lo que tengo Pero mi pareja no me escucha Claro Ya, me meto con una puta Me pego el SIDA, el SIDA, el ERP... Ya, que estremos Que estremos el ejemplo Pero nada... Me pego el ERPES, el SIDA, el ERPES Toda la hueá que hay ¿Está ahí? Ya... Entonces... Y después como que... Por ejemplo... Ya... Necesito sexualidad o necesito comunicación O me busco una loca Y hoy hablé con mi pareja Mi pareja no me escuchó Venga... Yo cometo el error Claro... Y me decía que quedó como el hoyo Puta... Sí, po... Pero querías quedar bien Querías terminar con el rey o sea... No... Te comí el impulso Pero también es como... Hay una razón de por qué Pero por qué no me escucháis, po... Es un rollo O por qué no se escuchan Pero... Es que... Hay gente que se escuche y no se peca Conocer a una persona hasta el final Y bueno... Aguantarle toda la volada Y tener las mismas... Finalmente son los mismos conceptos Si tenís más o menos el mismo concepto de amor que la otra pareja Te va a ser mucho más fácil... Hablar Porque si mi concepto de amor es... Pegarte hasta que entiendan Eh... Entiendo que la otra persona diga Ah... Pero este concepto de amor no me gusta mucho No me parece... No me parece... Me parece súper gil Claro... Tenís que... Es... Es... Un azar gigante Los... Las personas existencialistas divertidas como yo Que... Que... Como... Vemos el mundo como una... Una infinidad de tantas personas juntas Con tantas posibilidades infinitas de... De... De relaciones Que finalmente estos conceptos de familia... Y parejas que funcionan para toda la vida... Y... Es casi una cosa de azar nomás... Te... Te tocó justo una persona... Conociste justo una persona... Y le dijiste que si justo una persona... Que... Puta... Va... Va en la misma línea que tú... Y que se complementa... Claro... Y que más o menos va ahí... Pero... Lo más probable... Es que tú... Empecéis a salir... Culear... Y amar a una persona... Que... La conociste hace tres meses... No sabís quién es... Y después... Recién está ahí... Desenvolvando... Yo creo que las parejas... No... Me salió muy... Hollywood 90... Es como que si tú... Te hubieras ido 80 años... Eh... Hubiera sido sí... Una buena frase... ¿Cachai? No... Lo que pasa es que... Como una frase que... Necesita estar respaldada... Por una... Una experiencia muy grande... Sí... Lo que pasa es que... Que por ejemplo... Una mina chica... O un hombre chico... Aguanta cosas... Por ejemplo... Puede aguantar un... Eh... Puede aguantar más... Porque no sabe... No sabe poner límites... No define cosas... Ya... Ya te lo había entendido de otra manera... Una mujer de 30... Una mujer de 30... Cacha la weá... Cacha la weá... Cacha y sabe que quiere... Hay cosas que igual la acepta... Pero no le gustan... Pero una persona que ya... Sobre todo las personas que están separadas... Ya no te aguantan... Ni una... Claro... Y ahí nace el concepto de... Amor puerta afuera... Pues... Tengamos... Seamos parejas... Amor puerta afuera... Me gustó mucho ese concepto... Sí... No lo cachai eso... Sí... Pero es como... Un revival... No lo había escuchado... No... 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 O sea... No tanto... Yo tengo... No voy a decir nombre tampoco... Pero tengo muchos amigos... David... No... 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 Pero tengo amigos que tienen... El concepto súper claro... Súper claro... Súper claro... Así en su cabeza... De que la familia... Y la esposa... Y los hijos... Es una cosa... Y que culiar... Rico con una hueona... Es otra cosa... Entonces... Tienen súper disociado... Sí... Pero eso no es... A lo que voy es que tienen un amante... O tienen una puta... O tienen una hueá... Ah... Ese quién es... Y si bien... Y si bien... Tienen ciertos problemas... De culpa... Por el bolón... Pueden vivir una vida... Funcional... 20... 30 años... Con este... Con este concepto... Pero él lo puede hacer... Él lo puede hacer... Porque él no ve... El sexo y el amor... En esa persona... Es que yo... Claro... Que es válido también... Es válido... Pero se lo tendría que dejar... No... Es súper válido sentir... Que te lo responda tu hija... No... Pero es válido... Es súper válido sentir... Lo que tú sentís... O sea... Si que tú sientes amor... Por tu esposa y familia... Y toda la verdad... Pero esta otra loca... Te calienta de una manera... Que tú nunca lo pensaste... Es súper válido sentir eso... Sí... A lo mejor no culiar con la loca... Pero sentirlo es válido... Pero... Sí... Es como un control de impulso... A eso voy... Ya... Pero hay personas que... Van y se culian a la loca... Y hay personas que no pueden... No se trata de... No se trata de... Yo... No se trata de... Yo este tema... Una vez lo pregunté... A una terapeuta... Que me hizo la web... Y yo le pregunté... Hay cachado... Normalmente las terapeutas... Te hablan de las tribus ancestrales... Ya... O está... Porque está... Porque está todo pensado ya... No... Por ejemplo... Tenía una familia de infidelidad... Sí... Tenía tu... Ah... Ya... Es como... Tú tenés que romper el... 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 El rollo... Pero... La loca me decía... Que... Estaba disociada... La gente queda así... Ella lo puede hacer... Yo conozco... Buenas que pillan... Y... La pareja... Aman... Y se esfuerzan por la pareja... Y la familia... Pero... Le salta la lia... Y se la comen... Claro... Entonces... Y tan normal como... A ese obispo... Porque es una persona que acepta... Y tiene muy disociado... O tiene súper separado el sexo... Y... Exacto... Y el amor... Y tiene súper caro... Y no puede ejercer la prerrogativa... Porque es una sociedad que no te acepta esa hueá... Lo que pasa es que... Tú tenías que tener sexo en el matrimonio... Se acabó... Se acabó... Y no es muy antiguo... No, no, no... Pero... Si tú tenías un matrimonio... No podías tener sexo fuera del matrimonio... Puedes ser del leal... Igual... A no ser que lo hablís... A no ser que lo hablís... Y lo hubiera arreglado... ¿Cachai? Ya... Eso es otra cosa... A eso voy... Pero si a eso voy... La evolución del matrimonio... Y la evolución de las instituciones... Por ejemplo... Yo he tenido parejas... Abiertas... Ya... Poliamor... Poliamor... No... Todo es poliamor... Sí... No es que poliamor es como... Todo siempre y eternamente es poliamor... El poliamor es una frase... Inventada por los milenials de ahora... Para decir lo que siempre existe... Ah... Eh... Tiene una pareja con ventaja... No sé cuál es... Un amigo con beneficio... Una amiga con beneficio... Una mina que nos juntábamos... ¿Cachai? Y conversábamos... Y nos juntábamos... Entonces... Eh... Pero estaba consensuado... ¿Cachai? O sea... Cada uno... Yo no le preguntaba lo que hacía ahí... No le preguntaba... Estaba consensuado... Ahora... Y si yo podía salir... Yo salía con otras minas... Y de hecho... Un día le comenté... Le dio lata... Pero tampoco... No me puede decir... Claro... Porque no había nada más... Sí... Porque... Pero tú lo hablas... Sí... Por ejemplo... Si por ejemplo... Esa persona... Que yo la conozco... Hablara con esa persona... Y llegara a un acuerdo... El rollo no es rollo... Pero igual es... Y tampoco el loco se tiene que reprimir... Porque el loco es así... Si obviamente no... Lo que pasa es que... Claro... El rollo es... El rollo es como que tú soy como... Desleada con tu pareja... Y eso puede bajar al detalle... Pero ahora también... Ahora si lo hablan... Y son los dos felices cada lado... Claro... Ahora no... Claro... Yo tampoco... Tampoco digo... Porque tampoco es tan fácil... Que la pareja te diga... Oye... Voy a volver para acá... De hecho... Creo que es una cosa... Que se tendría que mantener... Secreta... Porque... Así tendría que ser... Así tiene que ser... El volón es que... Si tú asumes... Como... Un poquito de eso... O sea... Tengo una pareja... Un matrimonio... Pero también voy a tener... Un cochinoneo... Por acá... Por acá... Es que tu pareja... Tu pareja también... Tiene que tenerlo... Es el volón... Pero es que eso... Tú lo conversas... No se trata de equiparar... Se trata de conversar... No se trata de equiparar... No se trata de... Me cago yo... No... No... Pero hablando dentro del cochinoneo... Por ejemplo... El cochinoneo... De repente... Imagínate... Tu pareja no te escucha... O no te pesca... Ya... Lo que hacían las parejas antiguas... Para mantener la relación... Tenían una... Pareja fuerte... Todo tranquilo... Si... Ya... Imagínate... Tu pareja te sale un poco... No te sale... Muy buena... Para... Para... Pero tú la querís... Claro... Y no te querís separar... Sí... De hecho... Es la trampa ahí un poquito... Porque... Es que eso es lo que te cuento adelante... Ya... El loco... Planteó el tema... No puede hacer nada con respecto... Tiene dos... Dos alternativas... No... Se queda... O se va... Se va... No es una alternativa... Se queda... Se reprime... No... O sea... ¿Por qué se tendría que reprimir? Puta ya... Pongamos... 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 Puta la verdad... Amaya tu mujer... Amaya tu mujer... Y tu mujer tiene un accidente... Y por tres años... Ella tiene que estar en rehabilitación... Yo he visto eso huevo... En rehabilitación... Y no puedes culiar con eso... Oye... Aguantan los días... wy... Estosugán... 2